El tri del Duca Ferretti tendrá dos bajas importantes para su partido del 10 de octubre contra su archirrival, Estados Unidos, en busca del boleto para la Copa Confederaciones Rusia 2017. El capitán y referente de la defensa mexicana, Rafael Márquez, sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha, según informes de los servicios médicos del Gela Verona de Italia, club en el que milita Márquez. El defensa mexicano del Gela Verona, Rafael Márquez. Mediante un comunicado, el club italiano informó que después de las pruebas realizadas al jugador, el tiempo de recuperación será de un mes, por lo que no estaría listo para el compromiso de la selección mexicana contra Estados Unidos. Rafael Márquez tuvo que abandonar el partido el domingo pasado, donde el Gela Verona empató a uno contra el Atalanta en la Serie A italiana. La otra baja sensible para la selección mexicana sería la del volante Andrés Guardado, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el partido de su equipo, el PSV Eindhoven, contra el Manchester United en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, y según la evaluación de la lesión del Principito, es probable que se recupere en dos semanas, lo que abre la posibilidad de que el volante mexicano pueda estar en el partido contra Estados Unidos el 10 de octubre. Con la falta de una pieza tan importante en la defensa de México, es posible que Tuca Ferretti cambie su parado táctico de tres defensas centrales a solo dos, mismos que podrían ser Héctor Moreno y Diego Reyes. En el caso de Guardado, es probable que Ferretti lo pueda sufrir con Jonathan Dos Santos o con su hermano Giovanni. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.